La Pobre Adela 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 Bicho Oye Bicho ¡Vuela! ¡De rodillas, Junior! ¡Sacude! ¡Aprima! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sacude! ¡Vamos de enarriba! ¡Qué lindo! ¡Sacude! ¡Vamos de enarriba! ¡Qué lindo! ¡Baila a todos en tabaco! ¡A veces llora y se incomoda! ¡Cuando se acuerda de Mariettori ¡Cuando se acuerda de Mariettori! ¡La pobrera llora por ver! ¡La pobrera llora por ver! ¡Qué es la pobrera! ¡Qué lindo! Una mujer Miguelito Se fue el bebé Pero que tambora Oye mi tambora La tambora asesina Sentimiento 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 Gracias.